Presenta Nombres de Mujer que empiece con A Por ejemplo Andrea Ana Alejandra Haitiana Ada Alfonsina Amira Alberta Aldonza Alexandra Austreberta Alondra Aislin Ángela Ámbar Amira Ami Amira Ella dijo amiga Y Alejandra Y Amira Ya la habían mencionado Había dejado no correr Por ayudarte Pero sabes que Mariana Tú y Yuram Reciben Caricaturas Eléctricas Toque 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 Síguele Una Estamos preparados para ver si para más Venga Una Ya Dos Ya Ya pues ya Ándate Machín Amachínate No me veas así Tienme paciencia Tienme paciencia Una Dos Tienme paciencia Yo que estoy meditando Tú me avisas Bueno Machínate Una Dale Dale Una Machínate Machín En cuanto la agarres Que la agarres bien Ah cambio de mano Ok Sí Con la izquierda duele menos Una Dos Tienme paciencia Cambio Yuram Y pasa Michelle Pátele Vamos a ver la repetición ¿Por qué aleté a Yuram? Ok Michelle Empiezo contigo Porque están tomando el lugar De la pareja que perdió Después Fazlich Y así sucesivamente ¡Me caigo de risa! Presenta Nombres de Materias de primaria Por ejemplo Matemáticas Español Historia Ciencias naturales Geografía Sí Mismo Te lo juro que le toco Le apretaron Te lo juro me dio toque Hay una regla que dice No Te lo juro que dio toque Interrumpe el juego Por estar actuando Y gritando Recibe todo ¿No te lo sentiste? No hombre Te lo juro Te lo juro Amigo 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 Faisy Este es solo castigo Ni siquiera ha terminado la ronda Vamos a seguir con la ronda Pero tienes que recibir el castigo Mauricio Esas son las reglas Yo no las inventé Yo no las sabía Faisy Cuando a ti te duele A mí me duele más Mauricio Yo creo que tienes que recibirlo solo Ah No Somos equipo Somos equipo Muy bien Una Esto va a ser rápido No Esto va a ser rápido Porque es de castigo Sí va a ser rápido Porque es de castigo Por favor Por favor Ya Del otro lado No soy más sensible Con la derecha Ya Una Un poquito No bueno está bien Una Una Ay Mauricio Por Dios Por favor Muy rápido Rápido Continuamos María Cel Contigo Vamos a ver la repetición Para que vean que fue rápido Mira Ahí está Muy bien Continuamos Con la segunda ronda Que fue interrumpida Por el grito De Mauricio Mancera Actuando Como que había recibido Toc Ya te diste cuenta Que no te habían dado toques ¿No? Ya sentiste cuando da toques Ah ok Muy bien Continuamos contigo Mauricio Mancera Dirección María Cel Y va a haber una nueva categoría Me caigo de risa Empieza Presenta Nombres de Signos del Zodiaco Ay Jesucristo Libra Por ejemplo Libra Cerdo Es de chino Es chino No es del Zodiaco No es del Zodiaco ¿Saben qué? Estamos en el chileño del cerdo No Te voy a decir dos cosas No Para empezar Este es calendario chino Y además Qué manera de ofenderme Como que cerdo Toques Yo creo Ya demostramos Que trabajamos Como equipo Ahora que Cada quien ¿No? Una Es que sí se siente hijo Dos Es que está peor Porque ya sé Me quiere agarrar a mí Yo qué sé Uno Porque no todos 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 Mauricio Cuando tengas Tu programa Venga Tú me sigues ¡Una! 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 Quiero analizar Solo quiero analizar Cómo hay diferentes reacciones a la electricidad ¿Hay reacciones en? Vamos a ver Miren a María Cel Miren qué concentración ¡Oh! 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 ¡Chino! ¡Me sigo de acá al chino! Pasen al sillón De la vergüenza Vienen ¡Diego! ¡Y Mariana! ¡Otra! ¡Oh! ¡Otra! ¡No es razón! ¡Cerdo! Última Última ronda No, no Sí, para hacer Empiezo contigo, Mariana Estás tomando el lugar de la pareja que acaba de perder En dirección a Diego de Riza Y así sucesivamente ¡Me caigo de risa! Presenta Nombres de Ratones Famosos Por ejemplo Jerry Miguelito Mickey Mouse Mickey Mouse Tommy Jerry Tommy Jerry ¡Tommy Jerry! Tommy Jerry El ratón El ratón Crispin Es Tornil Crispin ¿Qué es Tommy Jerry? Tommy Jerry Hasta el ratón vaquero te hubiera valido ¿Qué? ¿Qué? Rosale Regina Blandón ¡Una! ¡No! Ok, va. ¡Mira esto! ¡No voy a dejar el ratón! ¡Una! Espérate, yo sé que... Pero hay que pensar bien las cosas. Hay que pensar en ratones famosos para que no nos toque esto. ¡Vamos! ¡Una! ¡Somos hombres! ¡Ya, ya agárrate! ¡Ya, ya agárrate! Se está hablando él mismo, tranquila. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Oye! ¡No se agarró bien, eh! ¡Ay, sí me agarré! ¡No pasen a su lugar! ¡Oye, oye! ¿Cómo fue esto?